Desde el showroom de Rafinata presentamos moda, pero este fin de semana las destinatarias muy especiales son las pre-adolescentes, colección primavera-verano de Te Lo Juro. Con la participación de Juliana Cardoso Iñiguez y Vanessa Ramos, presentamos las tendencias primavera-verano de Te Lo Juro, la flamante marca que incorporó Rafinata para el segmento de pre-adolescentes de 7 a 12 años. Las imágenes son el reflejo de una colección fresca, de texturas nobles con diseños muy femeninos que conjugan calidad y buenos precios. Shortcitos de jean y broderí, polleritas de fibrana, camisolas de lino, remeritas de algodón y morley, además de vestidos de boal bordados y encajes en tonalidades actuales para un público que a pesar de su corta edad es muy exigente a la hora de vestirse. Te Lo Juro es además una marca que prioriza la amistad, en la que cada prenda se identifica con el logo de un hipocampo que viene con dos cintas, que a manera de pulseritas la usan la dueña de la ropa nueva y su mejor amiga. En este mes de noviembre, la colección primavera-verano viene con descuentos y promociones y para quienes adquieran tres prendas de contado efectivo le hacen un descuento del 30%. ¡Gracias!